Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la última conferencia del ciclo de neurooftalmología ahora en mayo de nuestras conferencias de ECOS de la clínica de oftalmología San Diego. Es para mí un honor siempre estar con ustedes y hoy principalmente porque tengo a un muy querido de salud no mío, que lo quiero mucho, estoy muy orgullosa de él, el doctor James Jaramillo, él es oftalmólogo de la Universidad de Antioquia, hizo neurooftalmología en la Universidad de Chile en Santiago y está trabajando como neurooftalmólogo en la clínica de oftalmología San Diego y en neuromédica. Le agradezco mucho a James que esté con nosotros, vamos a tener una conferencia muy interesante sobre casos inusuales en neurooftalmología, que son muchos, pero James escogió uno de los más importantes que él tiene y esperamos que aprendamos mucho en esta conferencia. Bienvenido, James. Muchas gracias, profesora. Mi profesora sí me sigue enseñando todos los días. Sí, la idea hoy es hablar de algunos casitos, que algunos son retinales, otros son genéticos, pero que siempre crean duda en el qué hacer oftalmológico y entonces terminan siendo viviendo por el neurooftalmólogo y la idea es esa, como llegar a transmitir estos casos que son realmente raros, porque sí son muy raros y que en el momento que se le puede presentar a alguno de los que están hoy en esta charla, podamos como afrontarlo y hacer un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Empezamos? Sí, James, empecemos. Listo, perfecto. Entonces ya como me presentó la doctora Marta, mi nombre es James Jaramillo, soy oftalmólogo de la Universidad de Antioquia, neurooftalmólogo de la Universidad de Chile, en este momento la oro en la clínica San Diego. Vamos a empezar entonces con los casos clínicos, son cuatro casos en total. Espero demorármela ahorita que tenemos para esto. Bueno, con cada caso voy a presentar una imagen alusiva al caso en particular para que ustedes la miren y traten de identificar si pueden ver algo anormal en las imágenes y hacer como unos diagnósticos presuntivos tratando de llegar al diagnóstico solo con la imagen. Esta es la fotico del primer caso. Se trata de un niño de siete años. Este niño vive en turbo, es blanco, vive en turbo, es estudiante de primer grado, es producto del segundo embarazo, sus padres son consanguíneos, el único antecedente importante durante el embarazo es que la madre tuvo una diabetes gestacional. Y otro dato importante es que el niño fue pretérmino, no lejos del término, realmente hacia las 35 semanas fue el parto. No hubo antecedentes perinatales como más importantes, el parto se presentó sin ningún problema, no hubo ninguna complicación, no tiene ningún otro antecedente patológico, pero sí hay algo importante, es que en su familia hay varios casos de ictiosis. Tiene un primo con ictiosis, la madre de él tiene otro primo también con ictiosis y él tiene tres hermanos, dos de ellos menores que son gemelos, que aún no tienen estudios, pero aparentemente también ya tienen como síntomas iniciales de la enfermedad. Este pacientico, a diferencia de lo usual en el diagnóstico que tiene, tiene un neurodesarrollo que fue bastante normal, lo único, es una dislalia leve, pero tiene un coeficiente intelectual dentro del promedio en 97. Dado los hallazgos en la piel, que empezó con descamación en el tronco y en las extremidades, lo llevaron a consulta donde el dermatólogo. El dermatólogo le hace el diagnóstico de ictiosis y por ende lo remite a genética médica para estudios. Le hacen un estudio de exoma, donde mostró una variante probablemente patogénica en el gen del aldeído de ciruginasa 3A2. Dentro de los síntomas oculares no había como mayores datos de importancia, solamente que se rascaban los ojitos y síntomas como de ojo seco, no se quejaba de nictalopia ni de meralopia. Y el examen neurostalmológico tenía una agudeza visual de 20-70, 20-50 con corrección y el defecto refractivo vemos que tiene una anisometropía miópica importante, los reflejos pupilares bastante normales, un ishihara completo y le podíamos ver un estagmo, el resorte conjugado que tenía un componente latente manifiesto. Cuando le tapábamos el ojito aumentaba de una manera importante. Y cuando le hice la campimetría por confrontación no había como defectos aparentes en el campo visual. En el segmento anterior solamente le encontramos una blefarintis mixta y en el segmento posterior estos son son discos ópticos. De pronto se ve un poquitico más borrosito el derecho porque al ser un niño y por el distagmo fue más difícil como tomarle las boticas, pero tenemos el ojito izquierdo que está bastante claro. El nervio se ve como un nervio rosado, una sutil palidez a nivel temporal, sin otros hallazgos anormales. Y estas son las foticos del paciente. Voy a describirlas acá en el ojito izquierdo. Vemos que es un nervio bastante normal, una vasculatura bastante normal, pero a nivel foveal vemos un montón, múltiples microcristales foveales, bastantes. Lo mismo se ve también en el ojito izquierdo, obviamente por la resolución de la imagen, no es posible identificarlos tan claros como en el izquierdo. Este es el hallazgo que tenía el niño al fondo de ojo. Esta es la tomografía del nervio óptico donde solo se evidenciaba algunos defectos vocales y algunos artefactos de movimiento, nada importante. Y este es el OCT que le hizo la doctora Marta donde sí se evidencia un algazamiento foveal y si podemos ver a nivel de la capa, entre la capa plexiforme interna y la capa nuclear interna, alcanzamos a ver como unos punticos hiperreflectivos que se alcanzan a ver en toda la discusión, en toda la capa que alcanzamos a ver acá. Y el mismo hallazgo, bueno, esta es la fotito de que hay un francoalgasamiento foveal y este es el otro ojito donde también vemos que acá hay unos punticos que se alcanzan a percibir entre la capa nuclear interna y la plexiforme interna del paciente. Y el adelgazamiento también en el ojito izquierdo. En cuanto al lectorretinograma, solamente hay una disminución de las amplitudes de las respuestas. Usualmente estos tipos de pacientes no hay mayores hallazgos en lectorretinograma, tanto patrón como en este que es el estándar donde vemos que la respuesta apotópica y escotópica, si bien hay amplitudes disminuidas, no son así como tan importantes. Entonces, como sabemos, la mutación que se le encontró al paciente, esa mutación en el aldeído de deshidrogena, esa grasa, está relacionado con un trastorno neurocutáneo autosómico recesivo denominado síndrome de Jogren-Larsson. El Jogren-Larsson es una entidad bastante rara, fue descrita por allá en 1957 por los doctores Jogren y Larsson que fueron dos oftalmólogos suecos y se encontró que el problema está en el brazo corto del cromosoma 17. Importante a tener en cuenta, el síndrome de Jogren-Larsson se caracteriza por una triada que no la tenía el paciente, por lo menos hasta ahora no la tiene, que es una discapacidad intelectual, una diplegía, una tetraplejía espástica y una ictiosis congénita. El paciente de nosotros hasta ahora solamente tiene una dislala leve y un coeficiente intelectual aceptable y un buen rendimiento escolar. Es posible que con el tiempo haya regresión neurológica, pero hasta ahora no la hemos encontrado. Dentro de las características oculares en el síndrome de Jogren-Larsson lo más frecuente es encontrar la maculopatía cristalina. También puede haber una disminución obviamente de la visión por el adelgazamiento macular. También es frecuente encontrar astigmatismo miópico y hay otros hallazgos clínicos no oftalmológicos que nos pueden ayudar a identificar este tipo de pacientes. Por ejemplo, en esta fotícola, aparte de la ectiosis, vemos que hay una hiperkeratosis periombirical. Pero estos niños o estos pacientes también pueden encontrarse en la resonancia lesiones desmielinizantes. También podemos encontrar que son niños generalmente de estatura bajo. Pueden tener psicoescoliosis, pueden tener problemas dentarios, pueden tener convulsiones y lo más frecuente son las alteraciones en el lenguaje. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de las maculopatías cristalinas, hay que tener básicamente en cuenta las medicamentosas, que son como las más frecuentes que uno puede encontrar en la práctica clínica, y la distrofia cristalina de Vietti. Esta es una fotícola de la distrofia cristalina de Vietti, que también es una condición genética autosómica recesiva, pero esta se va a presentar por una mutación en el gen de la citocromo 4B2. Esta también se caracteriza por tener múltiples puntos blancos brillantes, pero no solamente comprometen la región foveal, sino que se localizan en toda la retina. Dentro de los medicamentos realmente tenemos muchos que pueden producir retinopatías cristalinas, entre ellos el tamoxifeno, la cantaxatina, la nitrofurantoína. Esta es una fotícola de un paciente con maculopatía por tamoxifeno. Hay un audio abierto. Bueno, entonces el tamoxifeno también puede presentar este tipo de maculopatías, por ende es uno de los diagnósticos diferenciales. Y este otro que traje acá, que es otro fotícola, también la cantaxatina, que es un medicamento que se usa para los pacientes con vitíligo o pacientes para broncearse, puede generar este tipo de depósitos a nivel retinal, pero que generalmente respetan la región foveal. Entre otros, también hay que considerar otras causas de retinopatía cristalina, como la oxalosis y la cistinosis, que también le pueden comprometer. Bueno, ese es el primer caso, uno de los casos genéticos de los dos que traigo. Este otro caso es un poquitico más interesante porque es un poquitico más frecuente. Realmente lo ven más los retinólogos. Esta es la fotico de la paciente que nos llegó. Para que vayan identificando, a ver qué le pueden ver a ese OCT, que de hecho en la lectura inicial aparecía como normal. Esta es una paciente de 34 años. El único antecedente importante es una migraña crónica, Sinaura, que estaba siendo tratada con toxina botulínica y en las crisis utilizaba sumatriptano o AINES. Ella estaba en la costa en el mes de agosto del año anterior y de un momento a otro presentó una crisis de migraña. Dice que bastante intensa, que fue bastante intensa y que le duró casi 24 horas. Ella como abortivo solamente tomó AINES, en ese caso no tomó sumatriptano y dice que luego de mejorar, al día siguiente de manera súbita presentó, se le fue la visión. Ella lo manifiesta casi como una maurosis y dice que eso le duró en el ojito izquierdo y dice que eso le duró más o menos tres horas. Luego de las tres horas empezó a recuperar visión por parches o parcheado y al final quedó con un defecto en el campo nasal superior. Entonces dice que desde ahí quedó con esa mancha que le estaba molestando la visión, se vino para Medellín y fue evaluada por oftalmología en nuestra clínica. El oftalmólogo en el hallazgo oculares iniciales no le encontró nada, por lo que la estudió, le mandó un OCT de máculas, que menos más se lo mandó porque ahí fue donde encontramos, donde pudimos hacer el diagnóstico de esta paciente. Y luego de hacerle la tomografía, pues la mandó para evaluación por nosotros. Al examen neurooftalmológico, bueno, le tomamos la presión arterial, obviamente, por el síntoma que tenía, había que evaluarle presión arterial, frecuencia cardíaca y auscultación. Todo eso estaba bastante normal, refería a una agudeza visual bastante buena, 20-20 en ambos ojos. Las pupilas solamente mostraban unas trazas de efecto pupilar aferente bastante leve en el ojito izquierdo. El insijara estaba casi normal, 13-14 en el ojito izquierdo, desaturaba el 10% en el ojo izquierdo. Y cuando le hicimos campimetría por confrontación, se podía evidenciar un defecto en el cuadrante superonasal. El segmento anterior bastante normal, en el segmento posterior el ojito derecho estaba normal, pero en el izquierdo ya se le veía una leve palidez inferotemporal con pérdida de capa de fibra nerviosa a ese nivel. Y por la clínica, pues buscamos a ver si de pronto tenía algún espasmo retinal que no se le veía y tampoco encontramos placas de Holland Horse, ni vasos exangües, ni nada de esto. Estas son las boticas de la paciente. Ella nos llegó a nosotros casi 3-4 meses después del evento inicial. Acá vemos las fibras nerviosas que se ven bastante bien. En esta sí hay una pérdida clara en el campo a nivel inferior y temporal. Y este es el OCT. El OCT del ojo derecho no muestra como hay mayores alteraciones. Y en el ojo izquierdo sí hay una alteración bastante evidente, donde vemos una capa, una línea mejor, hiperreflectiva, que compromete la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna. Desde acá vemos que está en toda la parte inferior de la mácula. Acá también vemos que está en la parte inferotemporal y acá vemos que está en la parte temporal. Entonces esa placa se localiza en la parte inferior, en la parte inferotemporal y temporal y es bastante, siempre es extensa. Este es el mapa donde vemos los grosores y alcanzamos a percibir que hay un adelgazamiento bastante importante a nivel inferior en el ojito izquierdo. Y cuando vemos el campo visual, vemos que efectivamente tiene un defecto campimétrico superonasal que compromete el eje visual y es totalmente congruente con los hallazgos tomográficos. Y es lo que manifestaba la paciente, que él tenía la manchita a ese nivel. Con ese hallazgo tomográfico nos dio para decir que esto podría ser una posible maculopatía media para central aguda. Y vamos a hacer más adelante una comparación con la neurorretinopatía macular aguda. Es como el diagnóstico diferencial. Si bien parece ser el espectro de una misma enfermedad, son los dos diagnósticos que tenemos que tener en mente ante estos hallazgos. Igual esas áreas hiperreflectivas las podemos ver en lo que son las oclusiones vasculares. Y se puede asociar el PAN a las oclusiones vasculares. En este caso hicimos el diagnóstico de una maculopatía media para central aguda. Este es el OST de la paciente ya del 21 de enero, o sea, más o menos cuatro meses después, donde solamente se insinúa que hubo un leve defecto en cuña inferotemporal en el ojito izquierdo que está apareciendo. Y este es el OST de mácula donde se muestra un defecto importante, el complejo capa de células ganglionares y la capa plexiforme interna bastante profundo a nivel inferior. Y acá vemos igual en el mapa de grosor, vemos que hay un algazamiento bastante importante a nivel inferior. Este es, entonces ya sabemos que son cuatro meses después de que tuvo el evento, entonces acá ya vamos a ver lo que son secuelas estructurales y vemos que hay un algazamiento importante de la retina interna en las mismas posiciones donde habíamos visto anteriormente esa línea hiperreflectiva. Pues acá vemos que hay un algazamiento inferior, algazamiento de toda la retina interna inferior, especialmente de la nuclear interna y la plexiforme interna. Y a medida que vamos avanzando, vemos que hay un algazamiento importante. Entonces hicimos un angiocet y en el angiocet efectivamente evidenciamos que había un compromiso importante del plexo capilar profundo. En el ojito izquierdo. Acabemos compromiso del plexo profundo. Bueno. Esta imagencita la traje como para recordar las capas de la retina, porque le voy a hablar un poquitico ya acá en adelante de lo que es la irrigación y de los plexos capilares para poder entender fisiopatológicamente qué es lo que pasa en esta entidad. Entonces acá simplemente a grande rasgo decir que esta primera de acá es la capa de células ganglionares, después sigue esta que es más isoreflectiva, probablemente esta es la capa plexiforme interna y después sigue esta que es más isoreflectiva que es la capa nuclear interna. Posterior a esta sigue esta otra blanquita que es la capa plexiforme externa y más abajito tenemos la capa nuclear externa. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay que saber identificar dónde están localizados los plexos capilares retinales para poder saber qué es lo que está pasando en cada una de estas dos entidades de las que vamos a hablar. Esta imagen es bastante bonita que saqué de uno de los artículos donde muestran la histología de la retina y muestran dónde están sus plexos capilares. Entonces acá a nivel de la capa de células ganglionares podemos ver estos punticos rojitos que acá es donde está el plexo capilar superficial y acá a nivel de la capa nuclear interna tenemos acá arriba entre la nuclear interna y la plexiforme interna tenemos el plexo capilar intermedio y acá más abajito entre la nuclear interna y la plexiforme externa tenemos el plexo capilar profundo. Según el compromiso de uno de estos dos vamos a tener una de las dos entidades aunque realmente se asocia más con el plexo capilar profundo a mi parecer cuando hay pacientes con PAN probablemente también hay un compromiso importante del plexo capilar intermedio. Esto es otro aportico para mostrar las localizaciones. Acá en la capa de células ganglionares tenemos el plexo capilar superficial después a nivel entre las dos capitas que ya les dije en la parte superior de la capa nuclear interna tenemos el plexo intermedio y más abajito entre la nuclear interna y la plexiforme externa tenemos el otro plexo que es el plexo capilar profundo que es el más importante en esta entidad. Esta patología fue descrita en el 2013. Los pacientes generalmente son pacientes de edad media se han descrito más o menos en la media de 49 años y se presentan con síntomas que casi siempre son escotomas pueden ser uno o varios escotomas paracentrales generalmente la huesa visual central está bien entre 20, 30, 20, 40, rara vez se afecta de manera significativa y esta patología como les dije se presenta porque hay un compromiso del plexo capilar profundo presentándose un infarto en la capa nuclear interna. Yo pienso que en esta patología el plexo capilar intermedio también juega un papel importante porque como vamos a ver más adelante en la noro-retinopatía macular aguda también se compromete el plexo capilar profundo pero uno pensaría que los hallazgos al ser más en la parte interna de la retina el plexo capilar intermedio debe jugar un papel más predominante que el plexo capilar profundo. La etiología realmente es variable hay demasiadas en las revistas de retina hay demasiados papers con muchas etiologías esto se puede asociar a oclusiones vasculares se puede asociar a migraña se puede asociar a medicamentos como el sumatriptan que por eso les hice énfasis al principio se puede asociar a inhibidores de la 5-fosfodiesterasa esto puede ser para nosotros los oftalmólogos se puede presentar durante una cirugía de FACO durante una vitrectomía durante una aplicación de anti-BGF incluso hay reportes de cirugías de Eterigio que pacientes que han presentado también se ha relacionado con síndrome antifosfolípido con síndrome con el SUSAC con la artritis de células gigantes y de ahí la importancia de que estos pacienticos tanto el PAN como la neurorretinopatía macular aguda tienen que hacerse un estudio exhaustivo para descartar causas o orígenes que requieran en algún momento posiblemente anticoagulación entre los estudios más importantes desde el punto de vista oftalmológico es obviamente el OCT de mácula para mirar estos hallazgos estas bandas hiperreflectivas a nivel de la anatomía retinal el OCT también para mirar cuál plexo está comprometido la reflectancia del infrarrojo cercana esa también normalmente nosotros no la tomamos pero esta reflectancia de infrarrojo cercana ayuda a evaluar y de hecho nos muestra en qué parte puede estar la lesión a nivel retinal los campos visuales para mirar dónde está el defecto y los otros es donde incluimos todo lo que son los estudios hay que hacer un hemograma completo perfil lipídico todo el estudio para enfermedades autoinmunes también hay que considerar infecciosas los estudios cardiovasculares doble de cuello si hay alguna diálogo a nivel del corazón ecocardio en fin hay que hacer un estudio bastante exhaustivo y en este caso por ejemplo no solo quedarnos con que es secundario a la migraña si bien puede ser la asociación más importante en este en esta paciente hay que hacer un un diagnóstico un estudio bien completo para para descartar otras potenciales patologías y esta es una neurorretinopatía macular aguda así se ve también se presenta de síntomas bastante similar los pacientes presentan un escotoma generalmente central o pueden tener fotopsias o pueden quejarse de miodesopsias o de metamorfopsias también se presenta más frecuente en mujeres la edad es variable puede servir a tirar en un 50% y al igual que el anterior la agüesa visual central tiende a ser buena y lo mismo dentro de la fisiopatología el compromiso a nivel retinal es del plexo capilar profundo pero acá lo que se va a comprometer mayormente son las capas más externas la capa nuclear externa se puede comprometer también la capa plexiforme externa y también puede comprometerse de hecho la zona del ipsoide acá recordar que la zona del ipsoide si bien su irrigación es mayoritariamente por la de origen coroideo un 10% puede ser por el plexo capilar profundo entonces esta esta zona del ipsoide también se puede comprometer en estos eventos y de hecho es una de las principales causas cuando hay un compromiso bastante importante un adelgazamiento bastante importante ser la causa de pérdida visual definitiva en este tipo de pacientes acá está como para mirar esas foticos donde se ve que estas bandas hiperreflectivas que están normalmente a partir de la capa nuclear externa hacia abajo los exámenes los estudios básicamente son los mismos el CT de mácula el angio CT la reflectancia infrarroja cercana el campo visual igualmente hay que hacer estudios del resto de patologías que tenemos que descartar autoinmunes infecciosas en fin hay que hacer un estudio bastante completo estas son otras foticos que quise traer de otros papers donde se ve las bandas hiperreflectivas en la retina externa que con el tiempo va dejando un adelgazamiento y un compromiso por ejemplo en este caso de la zona del ipsoil y esta otra es bastante similar donde se ve acá esta sonita esta bandita que con el tiempo va desapareciendo y va dejando pues el consecuente adelgazamiento a nivel de la retina externa este es el casito 3 este es un casito probablemente más más de retina creo que es una lesión que difícilmente se nos pase por alto pero bueno hagan el ejercicio de que puede ser esta lesión este caso lo traje porque es una pacientica de 31 años ella tenía antecedente de hipertensión intracranial idiopática en 2013 hizo un papilema con una parecida del cuarto nervio craneal una presión de apertura de líquidos de colorequido de 46 una resonancia sin mayores hallazgos solamente signos indirectos radiológicos de hipertensión endocraneana y esta pacientica recibió tratamiento como normalmente lo hacemos con disminución del peso corporal y con acetasolamida con muy buena respuesta un año después la paciente continuó perdiendo visión por el ojo izquierdo y perdía visión por el ojo izquierdo entonces a ella se le propuso hacerle una derivación ventriculoperitoneal por uno de los neurocirujanos y neurocirugía le dijo que venga yo no le encuentro usted signos de hipertensión no le veo síntomas no tiene no la puedo derivar en fin que la paciente continuó controles con neurología controles con neurología y en 2022 en vista que continuaba con síntomas en el ojo izquierdo de nuevo se propuso una nueva derivación ventriculoperitoneal y ahí fue cuando decidieron remitirle a nuestro servicio la primera claviola recibió la doctora Marta Muñoz y la doctora Marta Muñoz le encontró esa lesión a nivel coroideo y le solicito estudios y después ya llegó conmigo a revisión la hueza visual de esta paciente a pesar de esa lesión tan grande que tiene a nivel coroideo es una hueza visual de 2020 las pupilas solamente mostraban unas trazas de defecto popular aferente en el ojito izquierdo el isijara bastante normal 14-14 en los dos ojitos y obviamente por el compromiso macular presentaba metamorfopsias tenía una insuficiencia en la convergencia leve y en los campos violales por confrontación solamente un defectico inferrotemporal era el que alcanzamos a reproducir en el segmento anterior no encontramos nada normal y en el segmento posterior encontramos esto entonces ¿qué podemos ver? normalmente a mí me gusta describir todo desde el nervio y después decirme es la retina en los nervios podemos ver que hay algo de palidez algo de atrofia con unas membranitas fibroquiales superiores al disco óptico de hecho se alcanzan a apreciar acá si lo pueden ver unos plieguecitos radiales en la membrana limitante interna probablemente secundario a su antecedente de hipertensión intracraneana idiopática y en este ojito es evidente esa gran lesión naranja como una distribución bastante geográfica en forma de C invertida o en pinzas de cangrejo por acá ya hay una zona de atrofia de atrofia del EPR bastante importante esta fotico es posterior a la primera evaluación ya se le habían empezado las incisiones acá tenía un color como medio verdoso medio verdoso sugerente que podía haber de pronto alguna hemorragia o alguna neovascularización coroidea por lo que fue remitida a retina y retina al inicio manejo con anti-BGF y esta ya es la fotico después de las inyecciones esta es la ecografía donde claramente se evidencia una lesión a nivel coroideo hay una alta reflectividad una lesión con alta reflectividad y que genera una sombra acústica importante lo vemos en estas dos imágenes que les pongo el día de hoy acá en el OCT de mácula alcanzamos a ver acá se ve como una especie de excavación coroidea y si alcanza a ver es posible que haya líquido subretinal clínicamente uno le alcanzaba a apreciar líquido subretinal y ese fue el motivo de que la derivamos al retinólogo para iniciar el tratamiento con terapia antiangiogénica y estas son dos de las foticos de la secuencia de anquilografía esta a los dos minutos y esta a los siete minutos donde se ve esa lesión coroidea hiperfluorescente y aparentemente hay un DR ceroso localizado este es el campito visual el ojo derecho bastante normal en el izquierdo si se le ve un defecto nasal y un defecto arqueado superior entonces esta paciente por las características clínicas por los hallazgos ecográficos sugerimos la posibilidad de un osteoma coroidea este tumor es un tumor ocificante benigno se caracteriza por formación de hueso esponjo de su maduro que afecta normalmente la coroidea es bastante raro su primera descripción fue en 1975 por el doctor gas es unilateral en un 80% se presenta más en mujeres yo mi vida de oftalmólogo solamente he tenido dos casos es bastante bastante raro no se ha asociado con ninguna condición sistémica si bien hay muchos papers donde lo asocian con algunas patologías por ejemplo hay algunos con embarazo otros con enfermedad de Stargard otros con histocitosis no se ha visto pues como que sea cierto y hasta ahora es algo totalmente esporádico normalmente el crecimiento de estos tumores trayendo aprovechando este bótico que tengo en esta imagen es lento es un crecimiento muy lento es un crecimiento más o menos de 0.37 milímetros por año pero por ejemplo en este caso el crecimiento fue bastante importante esta es la macita que acá se alcanza a apreciar donde creció en el transcurso de un año es un comportamiento bastante atípico normalmente el crecimiento es bastante lento acá ya vemos pues esa lesión que es una lesión normalmente anaranjada son yux de papilares el color va a depender del grado de atropia del epitelio pigmentario de la retina dependiendo también de ese compromiso del epitelio pigmentario de la retina es el grado de agüesa visual normalmente entre más atropia presente la lesión más pérdida visual va a tener puede estar un poco elevado por lo menos uno le ve que es algo elevado el diagnóstico es clínico eso al fondo de ojo podemos sugerir que es esta lesión y lo podemos confirmar con ayudas diagnósticas como la ecografía el OCT el angio CT el 30% son asintomáticos pero muchos de ellos se pueden quedar por disminución de la visión por metamorfosis que es lo que más le molesta obviamente por la afectación macular y por defectos en el campo visual entonces como vimos ya en la ecografía lo más importante es mirar esas imágenes de alta reflectividad que generan sombra acústica en el OCT la reflectividad de estos tumores son variables pueden ser hiporreflectivos o incluso hiperreflectivos en las tomografías de órbitas obviamente por la presencia de calcio también podemos ver este tipo de lesiones así como los drusias en esta lesión con una tomografía la podríamos ver ¿por qué presentan pérdida visual o osteoma? normalmente lo más frecuente es por la novasculareación croidea eso es lo más frecuente también pueden haber desprendimientos de retinas cerosos y también por la atrofia del EPR que va ocurriendo a medida de que va pasando el tiempo en cuanto a la evolución y esto es importante se ha reportado que hasta un 50% de los pacientes pueden producir una descalcificación espontánea eso entre comillas es bueno si la afectación no es macular si la afectación todavía no es macular porque a medida de que se descalcifica el tumor se va generando una mayor atrofia del epiterio pigmentario de la retina y esto lleva a una mayor pérdida visual aunque también la descalcificación puede ser intrusida pues anteriormente se hacía terapia fotodinámica ahora normalmente se trata por lo que son las complicaciones la novasculareación croidea y esto con terapia angiogénica el pronóstico va a depender mucho de la localización si la localización es macular pues obviamente tiene un peor pronóstico del grado de descalcificación también como ya les expliqué entre más descalcificado mayor riesgo de pérdida visual y si hay presencia o no de las complicaciones que puede presentar este tumor tratamiento no está estandarizado hasta ahora algunos tratan simplemente con terapia angiogénica lo que son las complicaciones anteriormente se podría hacer bastante pues hacían bastante terapia fotodinámica incluso se ha hecho terapia transcopilar láser para este tipo de tumores porque se ha visto o por lo menos se cree que con la terapia fotodinámica se ejerce una actividad osteoclástica dentro de estas lesiones lo que hace que se empiece a descalcificar el tumor pero las secuelas es obviamente un compromiso importante de la función visual de estos pacientes este es el último casito es el caso 4 esta es la fotico donde vemos un nervio bastante normal pero vemos unos riesgos importantes a nivel macular este caso realmente apenas nos llegó la semana anterior no está tan bien documentado pero lo quisimos traer el día de hoy ante la rareza también del 4 este es un niño residente en Río Negro tiene 8 añitos es estudiante con muy buen rendimiento escolar producto del testón embarazo sin consanguinidad parental entre los padres también antecedente como el anterior una diabetes gestacional durante el embarazo el parto fue bastante normal a término sin ninguna complicación durante el parto lo único antecedente patológico es una reivindicidad alérgica y a veces que hacía conjuntivitis alérgica pero el desarrollo psicomotor y todo ha sido bastante normal tiene una hermana mayor y que no tiene ninguna pues no tiene ninguna patología hasta ahora lo importante de este caso que quizá alguno de ustedes ya lo ha visto es que este pacientico la mamá le notó que tenía el cabello menos poblado entonces comenzó seguimiento con dermatología dermatología le hace internos con hipotricosis durante todo el tiempo le dice que pues que no hay nada normal que solamente que probablemente es una evolución normal en el niño porque no le encontró ni exámenes de laboratorio ni nada normales pero es evaluado por oftalmología infantil por su defecto refractivo y la oftalmología infantil le encuentra hacia allá con retinal bastante anormal por esto este pacientico es llevado a valoración por genética y posteriormente a valoración por neurooftalmología dentro de los síntomas oculares solamente se quejaba el plurito por su condición alérgica de base no se quejaba de nictalopia no se quejaba de emeralopia en la evolución NOF en el externo le miramos pues que tenía esta hipotricosis y las cejas también un poquito pobladas las pestañas de igual forma la piel también era bastante seca no había electroactilia por eso agregamos las foticos acá estas foticos fueron autorizadas por la madre para poderlas presentar en esta charla en la huesa visual bastante aceptable 20 25 20 y 30 con un astigmatismo hipermetrópico las pupilas solamente con un fotomotor que se veía algo débil pero sin defecto poplar aferente tampoco tenían estagmo los movimientos oculares bastante normales si tenía un ishijara alterado solamente el plato inicial lo distinguió en ambos ojos una estereopsis de 100 segundos de arco la motilidad bastante normal una insuficiencia en la convergencia y en la campimetría por confrontación tampoco notamos ningún defecto en el segmento anterior solo algunos signos leves de alergia ocular pero en el segmento posterior si se le ve esos cambios maculares que vimos inicialmente centrales que se han descrito como de bronce batido como de color de bronce con aparente algazamiento macular central esta es la fotico si vemos que hay un algazamiento aparente central todavía no tenemos las tomografías si se ve que hay un cambio de aspecto bronceado en los dos ojos bastante bastante simétrica a la evaluación por genética entonces ante la sospecha diagnóstica se hizo directamente el estudio dirigido con el gen CDH este gen traduce traduce una proteína denominada la P-caderina y este gen se puede asociar a tres entidades importantes la primera es la hipotipulosis congénita con distrofia macular juvenil autosómica recesiva que es la que tiene el paciente solamente se encuentran los cambios a nivel ocular y los cambios de la hipotricosis pero también se puede asociar con otras también puede tener otras asociaciones como esta que se denomina displasia ectodérmica electroactilia y distrofia macular la que tiene la paciente ya vimos no tenía electroactilia no tenía ningún otro hallazgo aparte los dos ya mencionados y también se ha asociado con retinosis pigmentaria este gen que codifica la peca de herina se ha visto que la peca de herina está localizada en los fólicos pilosos y en el epitelio pigmentario de la retina de ahí las manifestaciones clínicas con la hipotricosis con la distrofia macular juvenil esta es la última diapositiva entonces estos pacienticos normalmente tienen un pelo corto y escaso el problema de esto es que esta a diferencia de la primera la primera que vimos el síndrome de los Jogren-Narson pierden visión pero no terminan ciegos esta sí tiene una generación macular progresiva y estos pacientes hay que hacerle un acompañamiento desde temprano porque la pérdida visual se alcanza mayoritariamente entre la segunda y la tercera década de la vida de ahí el consentimiento genético y toda esta parte de genética por el riesgo de tener un nuevo hijo con la afectación estamos en espera de que este pacientico le hagamos el resto de estudios funcionales y estructurales para hacer un buen seguimiento ya eso es todo estos cuatro casitos que le queríamos traer el día de hoy creo que nos gastamos el tiempo apenas 40 minuticos era lo que habíamos previsto si tienen alguna pregunta con todo el gusto me la pueden hacer si quieren aportar algo también acá hay muchos retinólogos en la charla que yo sé que nos pueden ayudar mucho en el caso de la del PM del PAM y también de los tomas croideos si bien son casos bastante raros nos pueden aportar un poquitico en estas entidades bueno pues gracias James excelente conferencia casos muy interesantes eso es importante que uno cuando vea un paciente lo mire un poquito más allá y siempre pedir las historias de los médicos tratantes para podernos ayudar en todas estas cosas si tienen alguna pregunta o alguna inquietud me pueden decir pueden hacerla por el micrófono o por o por el chat muy bien documentados los casos James excelente y el último estuvo muy bien si ese ultimito nos falta un poquitico esperar a ver cómo evoluciona igual tenemos otros casos más adelante que deberíamos estarlos discutiendo el que nos llegó esta semana del aumento idiopático de la mancha ciega en fin tenemos muchos casos interesantes pero comentando en el tiempo y yo creo que a lo nuerto estas imágenes se le queda yo cuando vi la primera vez la paciente que viste del estudio macroidio y como ya había tenido un caso con eso cuando lo vi yo de entrada ya uno ya es capaz de hacer el diagnóstico claro entonces es muy importante tener en la retina todas estas imágenes para en el día que te llegue poder hacer una buena claro si esa niña yo la había visto ese día se me había perdido pero muchas veces es que se nos pierde entre nosotros mismos pero no importa quedo contigo que es excelente entonces alguna duda no veo como preguntas todo muy claro sí probablemente son casos bastante raros entonces no sí de todas maneras en neuroctalmo siempre hay cosas raras los oftalmólogos podemos ayudar a muchos diagnósticos sindromáticos desde el punto de vista de los hallazgos oftalmológicos y neurooftalmológicos que tenemos muchas gracias a todos por acompañarnos los invitamos a continuar en ecos las próximas charlas van a ser de plástica ocular van a ser muy interesantes los seguimos esperando a todos gracias James por tan buena conferencia y por haber aceptado nuestra invitación con todo el gusto profe estamos pendientes ante otra invitación y gracias a todos por haber asistido este la por haber asistido con todo el gusto Gracias.